Fue en el Madrigal contra el Villarreal de falta y nos sirvió para poder ir a la UEFA. El partido de vuelta me acuerdo que empatamos a uno, que metió roteta y todos sabéis que pudimos disfrutar de un largo periodo en la Copa de la UEFA. Pues era la primera vez, creo que todos nos acordamos de esa época. Fue precioso y lo importante son los recuerdos que te quedan de aquella época y hoy precisamente al ver a gente que estaba en aquel vestuario sientes nostalgia. Como si fuese mi segunda casa, cinco años de haber estado en un equipo tan importante como el Málaga es para estar orgullosos y siempre que puedo la verdad es que nos escapamos. Con Javi Gracia fuimos compañeros en Villarreal y con Charles en el Córdoba. Con mucho mérito y el año pasado se le dejó trabajar, hizo una muy buena temporada y este año con todos los cambios que ha habido necesita tiempo. Esta semana yo creo que con el resultado les va a venir muy bien para coger ese ímpetu que les hace falta. Los ha hecho en todos los equipos, yo creo que a los goleadores no se les olvida el gol. Yo creo que Charles tarde o temprano se va a sorprender porque tiene calidad y estoy seguro que va a hacer bastantes goles. Entreno a un equipo de Juvenil División de Honor ahí en Logroño, en La Rioja, en el Grupo 2, en Comillas. Y bueno, también monté una escuela de chavales, de técnica. Y bueno, ligado al fútbol, lo que me gusta, lo que he hecho toda la vida. He ilusionado porque al final estás trabajando con gente joven, que es lo que me gusta, pero que en un futuro poder seguir escalando y entrenando.